Continuamos, hemos invitado, después de que el viernes pasado nos enteramos de este asunto, el jueves, si no me equivoco, del amparo conseguido por la Empresa Química Central para que se levante la suspensión de actividades que tenía ahí dictada por la Profepa. Rápidamente nos pusimos en contacto con el Movimiento Ecologista de los Pueblos del Rincón, que encabeza don José María Fonseca Romero, está aquí con nosotros, acompañado además de la señora Isabel Cristina Martínez Villalpando, quien es vecina de las comunidades aledañas a este lugar, ahí en la confluencia entre la frontera, entre León y San Francisco del Rincón. Gracias por estar aquí. Bueno, pues un viejo problema que parecía que empezaba a tener alguna solución cuando la Profepa por primera vez en muchos años tomó cartas en el asunto, ante una demanda ciudadana pues muy antigua, don José María, y que hoy se cae, un año después, además con el problema de que ahí sigue la bronca, el contaminante, 300 mil toneladas de tierra con cromo hexavalente. Platíquenos un poco cómo leyeron esta noticia y cómo vieron primero la clausura de la planta también. Bueno, en junio del año pasado pues todo fue júbilo, fue excelente la noticia. ¿Parecía que iban a pasar cosas por primera vez? Parecía que iba a haber ya ahora sí algo en concreto y a lo largo de estos meses pues veíamos que seguía el procedimiento jurídico administrativo en contra de la empresa, inclusive hace poco tiempo hubo la visita de la PGR, en las instalaciones peritos de la PGR, en las instalaciones de química central para toma de muestras, eso nos daba a nosotros una buena impresión de que se estaba haciendo el trabajo, ya que al final, bueno, una cosa es de que se clausure la empresa y otra cosa son los pasivos ambientales que tenemos. Sí, cerrar la empresa no soluciona nada. No soluciona nada. Entonces, también otro punto... Incluso por el hecho de que el proceso actualmente ya es muy distinto al que generó esos residuos. Sí, entonces, lo que sí hacemos hincapié en nosotros, o sea, se están considerando nada más las poco más de 300 mil toneladas de pasivo ambiental en los patios de la empresa, más no se están considerando otras 100 mil toneladas que se encuentran enterradas en la comunidad de Los Pedrosa, a un kilómetro y medio de las instalaciones de química central. Se dice fácil, pero 300 mil toneladas y 100 mil más es un mundo de material, no es una montaña. Comparábamos el caso de Cromatos de México en Tultitlán, Estado de México, ahí más bien por la movilización popular fue de que se le dio remedio al asunto. Inclusive esas 70... Pero ahí se limpió el terreno. Se limpió el terreno y ahorita... ¿Más cantidad o menos cantidad? Eran 75 mil toneladas nada más ahí en Cromatos de México. Actualmente todavía siguen con la bioremediación del sitio. O sea, imagínense, aquí ni siquiera empiezan, allá empezaron hace, no sé, ¿cuántas décadas? Ya casi dos décadas. Veinte años y todavía no acaban y aquí no empezamos. No han empezado. Bueno, y este anuncio de que ganan un amparo por puras cuestiones de forma, porque un inspector de la Profepa no traía su credencial en regla, por algunas cuestiones ahí que abogados muy hábiles lograron hacer, parece que aleja más la posibilidad de atender el problema. El problema real existente ahí de una montaña de desechos que afectan la salud de habitantes de muchos kilómetros a la redonda, ¿no? Exactamente. No sé, ¿usted qué vive ahí cerca, señora? Pues imagínate, yo vivo allí de Químicas, ¿qué será? ¿Cómo un kilómetro? Menos de un kilómetro. Menos de un kilómetro. ¿Qué comunidad es? Buena Vista. Buena Vista. Yo hace dos años me falleció mi niño de cáncer. ¿Cuántos años tenía? Él iba a cumplir ocho años, le faltaban dos meses para cumplir sus ocho añitos. ¿Y cuándo le detectaron el cáncer? Él se lo detectan de seis años. Cuando sale de primero de primaria me hablan de la escuela, yo los tengo en San Pancho y me hablan de ahí de la escuela que el niño se había puesto enfermo, siendo que mi niño nunca había sido enfermo de nada. Y me hablan y yo me dirijo a la escuela, yo llego allí, ya encuentro yo al niño con mucho dolor de cabeza y vómito. Me dicen los maestros que aquí hacemos, pues al hospital de San Francisco, que fue lo posible, lo más cercano que había. ¿Usted no sabía ni qué tenía? Ni qué tenía. Yo llego allí al... Ya cuando yo llegué con el niño al hospital, el niño ya perdió el conocimiento. Él duró dos horas con el... Con el... O sea, inconsciente. ¿Le pusieron muchos aparatos? ¿Asistido por respirador o alguna cosa? No, de repente le pusieron muchos aparatos y todo. Entonces ahí el doctor, los otros de allí me dijeron que era epilepsia, que había convulsionado y que... Eso era lo que él tenía, epilepsia. Entonces yo les dije que por qué ese niño nunca había padecido ningún... No había episodios antes. De nada, él era un niño normal sano. Entonces yo les digo, yo les solicito un estudio de una tomografía en su cabecita porque no se me hacía normal. Y me dicen que sí, la solicitaron a altas especialidades, pero en altas especialidades iban a tardar mucho. ¿Esto era seguro popular? ¿Usted tenía seguro popular? Yo tenía seguro popular. Este, por... Iban a tardar pues meses. A raíz de ahí, ahí le dan la anifetoína, que para las convulsiones. Él fue mayo y junio, anduvo aparentemente bien, pero ya empezaba él muy triste, su cabecita se le iba mucho de lado, caminaba así como medio entre... ¿Siguió yendo a la escuela? Sí. No, fue en las vacaciones, ya ve que fue para las votaciones y él estaba de vacaciones. Y ya lo miraba yo. Pues uno como mamá, pues los ve uno que no caminaba bien. Yo decía, claro, mi esposo pues andaba él trabajando afuera. Y ya le hablé yo por teléfono y le dije, ¿sabes qué? Le dije, niño, yo no lo veo nada bien. Le dije, el niño ha tenido dolor de cabeza y vómito. No, le dije, pero... Pues él sigue mal. Y yo lo he hecho de ver mal muy triste. Y ya me dijo... Mi esposo dijo, ¿y qué te dicen del estudio? No, le dije, pues que se van a tardar. Que ahorita no hay lugar para la tomografía. Entonces yo estuve en las... En la funcionaria de casilla en las elecciones de cuando fue... Cuando estuvo Márquez. Y de allí van las niñas. Yo tengo cuatro mujeresitas y él era el quinto hombrecito. Y van y me dicen, mami, el niño sigue mal, tiene mucho dolor de cabeza y vómito. Yo pedí permiso, me dieron permiso, salí. Y fui, lo llevé al hospital de San Pacho. Y me dijeron que no, que no tenía nada. Que... Que le siguiera dando el medicamento. Hay que decir que la Secretaría de Salud sigue diciendo que no se han presentado casos de cáncer en la zona. Pero... Este... Dijo, mire señora, dijo, le sugiero que no se alarme, dijo, pero le sugiero que le haga una tomografía al niño. La que no le habían podido hacer la primera vez. Entonces, se ha dado cuenta que ya cuando me dijo, pues el doctor, pues que se imagina uno como mamá, pues que ya hay algo malo, ¿verdad? Ya uno ya lo presiente, dice uno, ¿qué está pasando? Le dio, llegamos a la casa, el niño se le quitó el dolor de cabeza, comió de hecho bien. Yo me regresé a las casillas, estuve todo el día y entonces me habla mi esposo en la noche y él me dice que me lo lleve a las arandas de la parra. Entonces le dije yo, bueno, ¿y con qué dinero vamos a hacer la tomografía? Le dije, si nosotros apenas vamos al día. Y me dijo él... ¿Su esposo a qué se dedica? Él trabaja de chofer en una tolva con un tío. ¿Y anda afuera mucho tiempo? Veces, y ahorita tiene mucho tiempo que él ahorita no sale. Y haga de cuenta que ya me dice él, pues que como quiera lo hacemos y le pidemos dinero a su tío. Pero que yo me lo lleve otro día y en la mañana me levanto bien temprano y me lo traigo en el camión aquí a las arandas de la parra. Y ahí yo pedí un especialista y ahí le mandaron a hablar, llegó, ya estuvo haciéndole varias pruebas al niño y ya lo metieron a hacerle una resonancia magnética y ya ahí me da la noticia de que el niño tenía tumor. ¿Tumor en dónde? De este ladito de su cabeza. ¿Del cerebro? Del cerebro. Y pues que el niño necesitaba operación urgente, entonces ya le pregunté yo que en cuánto salía la operación y me dice él que en 285. ¿Eso nada más? ¿5 mil pesos? Entonces nada más era la pura operación y ya después… ¿Ni siquiera sabían si podía funcionar o no? ¿Si era benigno o maligno? Ándele, sí. Y ya pues le dije yo pues que no, que nosotros no teníamos esa cantidad que si yo contaba con un seguro de lista, le dije que no, que con el popular. Ya me dijo el doctor que pues que no, que entonces me lo iba a trasladar al hospital, al regional, ya canalizado y todo, él habló al hospital para que lo recibieran, ya con los estudios y todo para que me hicieran caso y para que no me lo regresaran, que de hecho se lo agradezco porque si no haya sido por el doctor pues no me le hacen caso. Y ya llegamos ahí al hospital, vieron los estudios, allí lo volvieron a hacer otros estudios, otra resonancia es manéctica y equis cosa, como a los ocho días el niño es operado, si lo operan, con los riesgos de que pues que el niño podía quedar este… Con daños. Daños, o sea, quedar paralítico de un lado, este, o no perder la vista, pues eran muchos, muchas cosas las que me dijo el doctor. Ahora sí que, pues yo a la vez no quería y el niño mismo me dice que no me preocupara, que todo iba a salir bien. Chiquito el niño, pero muy consciente. ¿Y alguna idea de cómo surgió este cáncer? Eso ya no se investigó ni nada. No, pues se haga de cuenta que ya de allí le hicieron la operación, este, él sale del quirófano y sale hablándome, que él estaba bien, que no me preocupara. ¿Casos como este, hay otros? Hay más. Y bueno, ¿y por qué la autoridad sigue diciendo que no pasa nada? Hemos, o sea, insistido con el secretario de salud precisamente para que se hagan los estudios necesarios precisamente entre la población de las comunidades cercanas a la planta y que realmente nos demuestran a nosotros con resultados, que no pasa nada, así como dice el secretario de salud, que la media en el estado no ha tenido variación. ¿Ustedes tienen mucho contacto con la contaminación? Pues sí, imagínense yo, nosotros llegamos de, a vivir allí, que ahora, pues yo tengo, voy a cumplir 23 años de casada, cuando yo llegué allí, mi papá allí compró un terreno allí en el fraccionamiento Los Pedrosa, donde está el cromo. O sea, ahí está enterrado. Ándele, y allí mi papá, como nosotros teníamos vacas, veníamos del lado de Jalisco, este, allí mi papá allí fincó, hizo un, ¿cómo te parece? Sí, fue un granjita, y ahí yo conocí a mi esposa y yo me casé, yo me quedé allí, mi papá se regresó acá para al lado de la central de Abastos, ellos se vinieron para acá, pues yo ya tengo allí, pues póngale que tengo unos 25 años de estar viviendo, de hecho cuando nosotros llegamos allí a la, allí a esa colonia, ya estaba contaminado el pozo de Buenavista, que es donde yo vivo ahora. O sea, ¿se habían hecho análisis? Sí, sí, pues lo cerraron, lo clausuraron. Lo cerraron. Lo clausuraron en el pozo del cromo. Es del cromo. El agua no la están pasando de la pradera. Y le digo, de hecho, pues allí, de hecho hace un mes murió una señora de cáncer. O sea, es común en la comunidad escuchar que la gente se enferma de cáncer. O sea, es mucho, mucha gente le ha quedado muerto de cáncer. Pero no ha habido nadie que vaya a hacer un estudio, ni autoridad, ni una universidad. Según eso vinieron de Proyecto 40, creo que vinieron de México y hicieron, de hecho a las escuelas, a la escuela de nosotros ya avisaron, a la de ahí pues de la comunidad ya avisaron que no, que no quieren que tomemos agua porque creo que el agua ya también está contaminada. ¿Ese agua de dónde viene? De Pradera. De Pradera y de todas maneras. También de un pozo. También es de un pozo. Y que según eso ya también está contaminada. O sea, ¿qué más quiere? Usted me dice que en el Estado de México sí se pudo porque hubo presión de la gente, de la sociedad civil. ¿Qué pasa en San Macho? Los movimientos ecologistas todavía no son… Ahí estamos, bueno, estamos luchando mucho contra la inercia de la gente, o sea… ¿La gente lo sigue viendo como un problema ajeno? Bueno, creen que Química Central está muy lejano a la mancha urbana y que por eso no nos va a afectar o no les va a afectar y como que no han tomado conciencia real de lo que está pasando. Muchas veces ahí por la página que nosotros tenemos en el Face, pues nos dan muchos likes, ¿no? Pero realmente ya cuando se les llama a participar activamente, como en una marcha, en alguna manifestación, desgraciadamente la gente… Yo creo que la autoridad tampoco hace mucho caso a las manifestaciones. Exacto. Pero por ejemplo, como movimiento ecologista, ¿no tienen nexos con estudiosos, incluso nacionales o de otros países? Porque el tema del cromo exavalente está muy estudiado en el mundo. Sí. Yo he tratado personalmente de… bueno, por parte de la Universidad de Guanajuato, por ahí tenemos contacto con algunos científicos, pero yo al que estoy buscando realmente es el doctor Rodrigo Rodríguez, del Instituto de Geofísica de la UNAM, que él vino a la zona precisamente a hacer un estudio y él determinó que estaba contaminado y con pruebas, análisis y todo lo demás. Curiosamente, este doctor fue contratado por Química Central de México para el diseño de la planta de tratamiento de sus residuos. Y curiosamente también todas las publicaciones que él tenía de los resultados de los estudios que se hicieron en la zona, también ya desaparecieron. Entonces… ¿Dónde habían quedado? ¿A quién se habían entregado? Pero… ¿eran propiedad de química? Los publican, los publican, o sea, como parte, fueron por parte de la UNAM, del Instituto de Geofísica, entonces ellos tienen la obligación de publicar los estudios, los resultados y sus conclusiones, y por ahí venía tajantemente, o sea que la zona está sumamente contaminada, inclusive se abarcaba una zona de aquí de… La actitud de los empresarios de Química Central, que han pasado por ahí varias administraciones, pues, ¿han tenido algún contacto con ellos? ¿Les importa la comunidad en donde está la planta? ¿Son empresarios, digo, creo que es un contrasentido preguntarlo, pero con algún mínimo de responsabilidad social o definitivamente no les importa? No, creo. A nosotros nos han tachado de grilleros, que nomás estamos haciendo ruido. Yo, pues, que lo diga la señora también, nosotros, yo en lo personal he tenido muchos ataques por ex empleados de la misma química, que ya como los liquidaron, algunos de ellos no han encontrado trabajo de nuevo, entonces cuando me ven a mí, pues ya… ¿Que es por culpa de ustedes? Que es por culpa de nosotros, que ellos ya no tienen trabajo, la señora no se diga por ahí… Sí, o sea, sean que por culpa de nosotros, que… o sea, mucha gente se quedó sin trabajo. Yo estoy de acuerdo que sí, o sea, yo tampoco no quería que la gente se quedara sin trabajo. Ese no era el objetivo de ustedes, ¿no? Yo no, ese no es mi objetivo, yo mi objetivo es que ya no haya tanta enfermedad, que… bueno, yo por mi niño ya no puedo hacer nada, pero por todos los que quedamos… O sea, usted después de que fallece su niño, ¿decide participar más activamente? Pues, lo que pasa, desde antes, ya desde que el niño estaba enfermo empezaron a ir los medios a la casa. ¿Se imaginó? ¿Se imaginó que era por eso? El niño, de hecho, en varios reportajes, porque han ido miles de reporteros a la casa, el niño en un reportaje también, él habló y dijo, él lo sacaron sin su pelo ya cuando le estaban haciendo sus quimios, sus radios, y él les pedía que la quitaran, que porque él ya no quería estar enfermo, que él tenía muchas ganas de vivir, que por favor la quitaran. O sea, de allí fue donde se empezó a hacer mucho movimiento. A raíz de lo del niño fue cuando empezaron… ya cuando él muere, yo también… o sea, fue más mi coraje. Dije, entonces, ¿cuánta gente más se tiene que morir? Allí está otra niña de 15 años que también tiene cáncer. O sea, tiene otras hijas y no quiere… Tengo más hijos, o sea, somos miles de personas las que vivimos allí, no nomás es Buenavista. ¿Tampoco se van a mover de ahí? ¿A dónde nos vamos a mover? No hay dinero para movernos. Aparte, no nada más es Buenavista, es Puerta del Cerro, hay enfermos de cáncer, ha muerto mucha gente de cáncer. Es este… el ratón, es este… el fraccionamiento de los pedrosa, el 16, es este Rancho Nuevo, Puerta de San Germán. Todas esas partes, todos alrededores, todo eso hay que investiguen bien. ¿No han levantado un censo ustedes? No. Hablábamos la vez anterior de los costos, ¿no? Esto sí traería un costo, pues que nosotros como movimiento no podemos absorber, o sea… ¿Y ustedes surgen un poco en función al tema química central o hay otros temas en San Francisco de Rincón? Nosotros llevamos, aparte de química central, llevamos otros temas. Tenemos también por ahí el problema en la comunidad de Puerta del Cerro, hay un tiradero de loros, o sea, todos los… De la curtiduría también. De la curtiduría de aquí de León van y los depositan allá, entre otras cosas. Tenemos también el problema muy fuerte con Winnie. Prácticamente toda la pestilencia que hay ahí en esa zona es precisamente por Winnie. Hace poco… Son las Winnie. Hace poco nosotros nos vimos esperanzados, tuvimos alguna gestión también ante el presidente purísima del Rincón, para que… Pues para que… Pues para que… Darle remedio, ¿no? Quisimos seguir los causes legales, ¿no? Entonces ahí se les negó en un principio, se les negó la licencia de uso de suelo a suelas Winnie. Nosotros ya nos vimos esperanzados, ¿no? Porque el municipio puede cerrar, cuando no tienen esa licencia puede cerrar. A esta otra empresa de confinamiento de loros también se le negó la licencia, logramos, ¿no? Que no se le diera la licencia de uso de suelo, pero eso no nos ha servido de nada. Siguen funcionando. ¿Hay temas de corrupción con la autoridad? Por ahí se detectó en aquel entonces que, bueno, presentó esta empresa de confinamiento de lodos, presentó una licencia de uso de suelo que no había pasado por el ayuntamiento para su aprobación. O sea… O sea, les llega a la contaminación del León, pero también se produce otra ahí en San Francisco Blanco. Exactamente. Entonces… Bueno, y de ahí viene el agua que León toma en alguna parte, la muralla, bueno… La muralla. No, y de hecho está otra… Un perfumita ya, bueno. Otra empresa, adelantito, nosotros vivimos del ratón, que de huesos, ahí se ve el… Adelantito del ratón donde está Petrodísel, esa tira, pues, muchos apestes de agua que pasan, fíjese, por el canal que pasa, por el fraccionamiento, huele horrible. O sea, que nosotros estamos ahí rodeados de pura cochinada y no se hace nada. O sea, lo que nosotros hicimos… Lo menos es que las empresas no deberían contaminar en general, ¿no? Ándale. Ahora la química… Tienen que tener sus plantas de tratamiento. Debieran, de… ¿Han hablado con la gente de la Profepa? Por lo menos, este… No se presta el delegado, no se presta para el diálogo. Siempre ha estado muy a la defensiva hacia nosotros. Ahorita nosotros, como movimientos, tuvimos que, bueno, contratar a un asesor, precisamente, esta persona trabajaba antes en el Instituto de Ecología, para darle seguimiento puntual a los procedimientos jurídicos administrativos que tenemos instaurados, en este caso, con la Procuraduría Ambiental y Estatal. La PAUT. La PAUT. Entonces, bueno, a veces sí se siente uno impotente, porque hasta para presentar nosotros una denuncia lo debemos de hacer en tiempo y forma. Si nos equivocamos en un detalle, no lo echan. Les pasa a lo que al inspector de la Profepa. Exactamente. ¿Qué va a pasar con el tema del levantamiento de la clausura? ¿Ustedes qué piensan? Yo siento, yo siento. Los empleados están despedidos, la maquinaria está derrumbrada, o sea. Es más, ya la desmontaron. Ya está desmontada. Está desmontada. ¿Usted se dio cuenta? Pero, de hecho, ya me di cuenta que ya de los que trabajaban allí, ya los están empezando a llamar para el trabajo. Ya les van a volver a dar el empleo. O sea, ya nos empezamos a dar el empleo. O sea, sí se piensa reactivar, entonces. Sí se empieza. Pues yo pienso que sí, que ellos, a lo mejor ahorita no han trabajado porque como sí desmontaron, desmantelaron mucho fierro. Yo pienso que, por eso ahorita están detenidos, pero yo pienso que sí. ¿Son habitantes de la misma comunidad? Sí. Entonces, como le digo, este, aparte, imagínense, aparte del cáncer que hay ahí en Buenavista, hay ceguera. Bueno, ¿y los trabajadores no se han visto afectados? Los trabajadores de la planta. ¿Hay unos que sí? Sí, yo en San Pancho, como le digo, yo tengo mis niños en San Pancho, este, yo, por ahí, de esas veces, pues que anda uno allí entre palatitas, yo llego a una mueblería, y en esa mueblería la señora me conoció porque yo había salido en la tele, y pues supo el caso de mi niño y ella me empezó a decir que ella, un primo hermano de su esposo, había sido trabajador de la química hace 15 años. Póngale que sean 17, porque mi niño tiene dos. Y que ahí su cuñado, allí había muerto él, que cuando él le pegó el cáncer, él hasta los ojos se le saltaron ya las últimas, que murió. Y otro que era, que vigilante, que se llamaba Juventino, también él murió de cáncer, pero le pegaron en las llagas, le salieron llagas en las piernas, porque en estos años ellos paleaban el cromo. Es el que está ahí en la montaña. Los políticos de la zona, el residente municipal, hubo campaña recientemente, el Partido Ecologista casi les da un susto ahí, se hacen cargo del asunto, van y visitan. Hasta ahorita no se han armado para nada. Yo, como le digo, yo le hago un llamado también a Márquez, o sea, que nos ayude, que él sabe que… Conoce bien el problema. Él conoce el problema, él sabe que en Buenavista, nosotros lo apoyamos mucho, se ha dado a querer mucho, porque sí, porque lo que ha hecho, se lo agradecemos, pero también necesitamos apoyo de él. Que si él no nos apoya, entonces… Que no se laven las manos diciendo que es problema federal. Ándele, no, o sea, que él nos puede ayudar. Yo sé que él puede, porque él sí sigue ayudándonos, él sí puede llegar hasta ser presidente, porque tiene el apoyo de nosotros. Él sabe que Buenavista es una de las… Pero que le eche ganas, ¿no? Que le eche ganas, o sea, que dónde está él, dónde estamos quedando nosotros como habitantes de ahí. Y… Digo, va a ser difícil que tenga otro gobernador, San Pancho y Purísima y los pueblos del Rincón. Ándele, o sea, cuando necesita nuestro voto, nuestro apoyo, allí estamos, pero que no se los olvide que también por nosotros ellos comen, porque si no fuera por el pueblo, ellos no llegarán a ser lo que son. Claro. Igual, igual Peña Nieto, o sea, ¿dónde estamos, pues? ¿Van a seguir ustedes, van a tratar de que este movimiento crezca, José María? Sí, sí, tenemos… Porque hay una oportunidad de que la gente cobre más conciencia ahora que… Precisamente va a ser el enfoque que le vamos a dar. Tenemos lo que vimos que nos dio muy buen resultado fue la colecta de firmas, tanto en San Pancho como en Purísima, que somos los más afectados. Y yo creo vamos a… no creo, sino estamos planeando otra vez reiniciar la colecta, pero ya en forma, ¿no?, con credencial de lector, notariadas, para hacer todo esto de manera formal, porque de otra manera, pues, todo esto se nos cae. Vamos a seguir en contacto, ¿no? Claro. Este tema va a seguir y, bueno, pues, lo tratamos hace un año, después lo dejamos ahí, pero, bueno, las cosas regresaron como estaban los principios. Yo también lo que quería agregar es que ha habido amenazas de química a un muchacho que tiene cáncer. Vino, si recuerdan… Cuando estuvimos la vez pasada. Vino Hugo Banda. Sí. ¿Amenazas de qué chico? Él fue amenazado, se oyó decir que le habían quebrado los vidrios de su casa, le habían dicho que no se metiera con ellos porque ellos ya sabían dónde trabajaba la hermana de él y… ¿Podrá venir él a platicar otro día? No creo, tiene miedo, el muchacho tiene miedo, el muchacho ya no se arruinó para nada. Lo intimidaron. Lo intimidaron. Yo no tengo miedo. ¿Y usted lo ha tratado de intimidar? No, a mí no. ¿Sabes? Y ni quiero que se acerquen. Bueno, yo si acaso llega a pasarnos algo a las comunidades e ir con nosotros o a mi familia, yo hago responsable de la química. ¿La comunidad está con usted? La comunidad, la mayoría de gente está conmigo nomás. Muchas tienen miedo, no se animan, aparte no les gusta salir en la televisión ni nada, pero a mí la gente ya, de hecho ya me dijeron que todas van a pedir su carta de residente para meter la demanda. La mayoría de gente a mí me está… ¿Cuándo presentan esta demanda? Ya está en… Pues queremos a la mejor la semana que entras y Dios nos da licencias. ¿Vienen otra vez? ¿Cuál es el día que se presenta y platicamos? Vendría porque este es otro movimiento, es Fuerte de Acción Ciudadana, estamos ahí. Ustedes me dicen quién y con mucho gusto. Fuerte de Acción Ciudadana es la que está llevando ese lado, ¿no? Muy bien. Está metiendo la demanda para indemnización de las personas de ahí, de la comunidad. Les quiero agradecer que hayan venido. Yo lamento mucho recordarle cosas tristes, pero creo que es importante que se conozcan. Pues sí, son cosas muy dolorosas que no se olvidan. O sea, yo ya lo pasé, ya lo viví y pues a nadie se lo desea a uno, entonces este… Y que no siga pasando. Que no siga pasando. Ahora este… Que dio el fallo, el juez, pues como yo le hice un llamado, pues que venga y se sienta en las pilas de tierra encuerado. Yo le llevo de comer un mes, a ver si es cierto que no le hace daño. ¿O vestido? No, encuerado, encuerado, o sea, para que sienta allí, que se siente, para que a ver si… Y que le hagan unos análisis. Y que le hagan unos análisis y a ver si un día que le pegue un cáncer, a ver si con todo el dinero del mundo se alcanza a curar, porque todos sabemos que así sea la persona más rica, más poderosa, el cáncer no se alivia. Y bueno, y ninguna necesidad de tener ahí esa montaña de 300 mil toneladas, que es muy complicado pensar en moverlo, pero más complicado si ni siquiera nadie se hace cargo, ¿no? No hay nada de empezar. Ahora ni siquiera enmallarlo, taparlo, o sea que no hacen nada, o sea, ¿de esto de qué? Vamos a seguir pues con la contaminación. Y hubo responsables de eso, ¿no? En su momento. Ya es zona federal, ya somos miles de gente las que vivemos allí, ¿y va a seguir trabajando esto? Ahora que se vayan a oler, ¿cómo huelen las mañanas a las 6 de la mañana? Abre uno las casas, huelen a mierda. Esa es la palabra correcta. Literalmente. Las puertas se pican, las ventanas, los barandales todos se oxidan, no dura nada. Entonces, ¿de qué se trata? Y dicen que no contamina. Así es. Bueno, y usted fue muy descriptiva y usted lo vive todos los días. Nos mantenemos en estrecha comunicación. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. José María Fonseca Romero, él es el presidente del Movimiento Ecologista de los Pueblos del Rincón y la señora Isabel Cristina Martínez Villalpando, que bueno, pues es una víctima de esta situación, su familia y ella. Vamos a estar, vamos a mantenernos. Reconozco que a lo largo de varios meses abandonamos un poco este tema, pero yo creo que es algo sobre lo que hay que estar constantemente. Muchísimas gracias.